MASA Y ENERGÍA ¿Cuál es la diferencia entre masa y peso? Muy bien. ¿Se puede? Sí, sí, sí. Es el primer párrafo de lo que pensé. Bien. Justamente elegí ese título porque parecieran que son cosas distintas. O sea, uno en su educación en la secundaria, la masa lo relaciona directamente con el peso, es algo que tiene mucha masa, pesa mucho, y la energía, qué sé yo, no sé, la energía es algo... ¿Cómo está relacionado? Es muy complicado de entender, muy complicado de definir, pero bueno, uno tiene ciertos conceptos como decir, uy, no hay más, no tengo energía, estoy imposibilitado de moverme, me quedo acá. Entonces, en el fondo, digamos, la idea o mi idea fue tratar de ver qué hay detrás de eso y si hay alguna relación entre uno y otro. La masa. La masa es una propiedad intrínseca de los cuerpos en algún sentido y que se relaciona con la cantidad de materia que ese cuerpo tiene. Dame un ejemplo, elijamos un ejemplo. Vos. Voy a... Vos tenés cierta cantidad de moléculas. Estoy avanzando, ¿eh? Bueno, tenés menos masa. Tenés cierta cantidad de moléculas. Eso tiene menos peso, ¿ves? Bueno, exactamente. La masa, pensémoslo como, por ahora, como un concepto clásico, nada que ver con la relatividad ni con la mecánica cuántica, pensémoslo en términos de cantidad de materia. Bien. ¿Sí? La cantidad de materia que un sistema posee. O sea, yo tengo una cantidad de materia. Estoy formado en una cantidad de moléculas en este momento. Exactamente. Con un 70% de agua, bla, 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 bla. Bueno. Ahora bien, el peso es una fuerza. Y es la fuerza de atracción producida por la cercanía de distintas masas. Dos masas se acercan con una ley que es proporcional al producto de esas masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. O sea, que a medida que dos cuerpos están más lejos, sienten menos fuerza de atracción que si están muy cerquitos. Esto es como poner los dedos así que se van acercando porque se atraen. Bueno, pero lo más cercano a nosotros es porque estamos parados sobre la Tierra. Porque se cae algo, sí. La atracción gravitacional, la manzana, bla, bla, bla. O sea que la confusión es, el peso es una fuerza. Tiene dirección, sentido y magnitud. La masa es una propiedad intrínseca de cada cuerpo. Por ejemplo, si yo estuviera en el vacío, estuviera en el espacio, fuera de la atmósfera y etc. Digamos, ¿yo tendría peso? Sí. ¿Lo tendría? Sí. Sí, porque las galaxias que están muy lejos te están atrayendo. Lo que pasa es que... Yo hablaba de reducir mi peso yendo al espacio. No, no. Bueno, podemos hacer otro micro, pero por ejemplo la pregunta es si la Tierra es tan grande con respecto a la Luna. Sí. Y entonces la Tierra atrae a la Luna. Sí. Porque la Luna no se cae sobre nosotros. Porque va a haber otros que la deben estar atrayendo de otra parte. No, porque está en rotación, en traslación alrededor de la Tierra. O sea que está permanentemente cayendo. Se está en caída libre sobre nosotros, pero con un movimiento lateral que hace que nos llegue. Al mismo tiempo, entonces no se nota, pero es un sistema extraordinario. Es muy interesante. Entonces, peso y masa son dos cosas distintas. Una es una propiedad intrínseca, la otra no. Es una acción. El peso cambia y la masa no. Bueno, la masa depende del material y del... No, digo, supongamos que yo me moviera y estuviera en otro lugar diferente del Universo. Sí. La masa sería constante. Bueno. Lamento hacerte esta pregunta. A ver, es muy interesante. La masa se distingue en masa inercial y masa gravitatoria. La masa inercial, que era lo que quería contarte, es esa característica que tiene el cuerpo que tiende a oponerse a los cambios de velocidad. Un cambio de velocidad es la aceleración. Y esa es la reacción, la llamada inercia, que nosotros sentimos cuando el auto frena de golpe, nos vamos para adelante porque queremos continuar yendo hacia adelante, o cuando el auto frena, nos vamos hacia atrás. Perdón, nos vamos hacia adelante y cuando el auto arranca, nos vamos hacia atrás. O sea que la inercia, la masa, se relaciona con eso, con una capacidad que tiene el sistema de oponerse a los cambios de velocidad. O sea, pretende mantener la velocidad de forma constante. En el estado anterior, claro. En el estado anterior. No le gustan los cambios, no le gustan las derivadas grandes. No las vamos a hablar. Y la masa gravitatoria tiene que ver con la interacción esta que te decía, de dos cuerpos que se atraen con esa fuerza de interacción newtoniana, debido a la masa que tienen. Bien. Bien. Entonces, hasta ahí estamos con la masa, más o menos. Yo sé lo que vos querés incluir a la energía, ¿no es cierto? Voy a incluir a la energía. ¿Por qué no hacemos una cosa? Decimos. ¿Por qué no cerramos este micro acá? Bueno. Y para la próxima vez... Hacemos una energía. Hablamos ahora de energía para completar esta parte. ¿Te parece? Porque si no se va a hacer muy largo. Estoy de acuerdo. Bueno, nosotros vamos a seguir con el programa Concientíficos Industria Argentina. En todo caso, los estoy invitando para que en una próxima oportunidad, a lo mejor la semana que viene, venga Fernando y cuente ahora la segunda parte del micro que él pensaba hacer en una sola. Nosotros seguimos con el programa. Así que gracias.